¡Ya llegamos! Él es Alfredo Ella es Elielly Y esto es... ¡Alfredi! ¡Oh! Por fin, por fin vamos a hablar sobre el capítulo de Star Crush, la segunda parte, la que todos quieren que hablemos ¡Oh, no manches, por fin! Ya, al final ya, por fin ya, con esto acabamos con el maldito Starbuck Estamos libres para hacer lo que queramos, a menos que se venga otro bomb de Steven o no sé Pero por ahora ya vamos a sacar videos pendientes y a ver si por fin podemos hacer videos de esto, ¿no? De los vocales, sí Así que, ¿qué te pareció esta última parte del capítulo? Esto fue lo que más me gustó, obviamente, lo del comité de magia Se descontroló todo, ¿no manches? Se descontroló todo, maldita sea Sí, a mí también me gustó más esta parte, sobre todo, o sea, fue mi escena favorita la del comité de magia Y la parte del Starco, pues como que más o menos, ahí estuvo Como que le faltó, ¿no? Sí, le faltó Pero bueno, empecemos Nos habíamos quedado donde habíamos visto a Moon muerta Y así de, oh, no manches ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De la nada, de la nada ha estado muerta Y así de, ¿qué rayos? Y vemos, de hecho, que más adelante está Toffee, ¿no? Está Toffee y está riendo, así tiene la varita, está como jajaja Maldita sea, ¿qué rayos? No manches Sabíamos que iba a salir Toffee, ¿no? Pero yo no pensé que iba a matar a Moon Sí, no manches, eso fue de que, ¿qué? Ay, no manches Es que no manches Bien hackeado Y aquí vemos, de hecho, que la varita como que empieza, o sea, los buses de Toffee como que empiezan a formar esa carne Así como se empiezan a generar No manches No manches Vimos que la mano también se empieza a formar Pero vemos que sale la mano de Toffee y en la palma tiene la estrella, tiene la varita Sí, ¿qué rayos? O sea, literal, la mano de Toffee es la varita Ya sé, no manches Ya sé, ¿qué rayos está pasando? Y vemos que, o sea, no solamente la mano de Toffee se fusionó con la varita Pero también se fusionó como con el cuerpo de Lugo, ¿no? Ajá, está bien rara una fusión de tres cosas ahí, bien, ¿qué rayos? Que de hecho, cuando apenas estaba formando la mano Y dije, no, no, ya va a llegar Toffee ya completamente, ¿no? O sea, yo creí que ya se iba a reconstruir todo Pero no, quedó así Y bueno, tampoco está más, se ve padre Ah, se ve padrísimo Y además porque, o sea, la mano de esta mano que tiene la varita Está como mucho más grande Sí Que la de la otra mano, ¿no? Que tiene Lugo Ajá Entonces como que se ve como desproporcionado Se ve monstruoso Tiene la palma Sí No tiene un dedo O sea, hay una buena historia en esa mano Ajá Entonces, no manches Y vemos que de hecho Toffee le dice que Lugo no está, ¿no? Pero que si quieren pueden dejarle un mensaje Creo que a mí como que me dio a entender que Toffee puede ir y venir en el cuerpo de Lugo Ajá, cuando él quiera, ¿no? Lo puede poseer cuando sea Entonces también se va a entender que en algún momento después de esto va a dejar de poseerlo, ¿no? Sí, yo creo, sí Porque no creo que el plan de Toffee haya sido quedarse con el cuerpo de Lugo Sí, no manches Yo creo que él quiere su cuerpo, ¿no? Pero va a tener que estar haciendo todo esto para poder como conseguir su... Ah, no manches Y ya, y de hecho... Y aquí... Es que toda esta escena Vemos que sale Omnitraxus Sale del piso y así como de... Oh, o sea, no quieras hacer esto, ¿eh? Sí, ahorita te vamos a dar la lección Vamos a dar acá unos golpes Pero vemos que agarra Toffee, le dispara y mata a Omnitraxus No manches De un solo disparo y, o sea, Omnitraxus El que parece que tiene un buen de poderes, hasta enorme Omnitraxus es gigantesco Es el que se encarga del espacio-tiempo El que sabe sobre el multiverso Vemos que de un solo disparo lo mataron No, esto ya se lo llevó a la varita, ya, no manches De hecho, ni siquiera lo dejó terminar de hablar Todo el comité está sorprendido Está impactado, como no puede ser Yo también está impactado Todo eso es como Omnitraxus No puedo verlo Y de hecho, no solamente eso Vemos que empieza como a absorberlo Como que le empieza a quitar como su energía vital No, no queda claro qué está haciendo Hasta la fecha no quedó claro qué hizo Toffee Pero vemos que cuando termina de hacer eso Como que tiene esta aura ya verde, ¿no? Como que ganó poder y de hecho empieza a levitar Como que cada vez que absorbe Se llena de energía o no sé O de más poder que le permiten hacer más cosas Ajá, o sea, como que nomás le da energía a su varita O algo por el estilo Ajá No sé, no queda nada claro Pero o sea, se empieza a hacer más y más poderoso O sea, si de por sí ya es poderoso Vemos que el comité de magia se prepara, ¿no? Para pelear Me gusta como que saca las varitas Las dagas Vemos que Rombulus saca las de esas, ¿no? Se que están y sacan unos guantes bien duros Sí, me da triste Porque en el capítulo de Crystal Clear Rombulus había como matado a sus compañeros, ¿no? Los había congelado y se estaba así todo Ay, ¿qué hice? Ajá, para pelear Ajá, para pelear Entonces vemos que de hecho Rombulus salta Empieza a dar unos buenos golpes a Toffee Pero Toffee los esquiva, ¿no? O sea, y están fuertes Porque se atraviesa el piso y toda la cosa Y vemos que de hecho Toffee agarra y le dispara en la espalda No manches No manches Y además ahí está muy muerto Acá Y de hecho, mientras le está disparando Llega Hekka Poo Voltea a Toffee Y tiene como ese escudo de energía, de magia Es como de oh manches O sea, eso está muy épico Eso está muy épico Esta pelea O sea, vemos peleas en estar contra las fuerzas del mal, ¿no? Pero ninguna como esta Sí, no Esta es la mejor pelea que hemos visto Esta pelea pasa a la historia en cuanto a estar contra las fuerzas del mal Bien animada Bien coreografiada Muy épica O sea, y Toffee ahí, ¿no? Como no manches O sea, no manches Destroza todo el comité de magia Vemos que de hecho Después de hacer como esta especie de escudo Hace como un látigo Y vemos que manda a volar a Hekka Poo Lo cual, o sea, como que Toffee Tiene como diferentes variantes, ¿no? Ajá Hace diferentes hechizos No sé si, o sea Algunos piensan que absorbió el libro de los hechizos Y por eso lo sabe todo Puede ser tal vez que lo haya absorbido como a ellos O a lo mejor igual de la imaginación como estar, ¿no? Ajá, o no sé O como ya es la varita O sea, él mismo Tiene todo el acceso Ajá, ya como que puede hacer todo lo que le quiera No sé La cosa es de que está muy poderoso Y tiene un buen hechizos Vemos que de hecho derrotó a Hekka Poo Derrotó a la waifu La waifu de muchos, ¿no puede ser? Y de hecho vemos que Toffee agarra y le empieza a observar y como ¡No! Así como en los brazos también Y así, no manches ¿Qué le está haciendo? Lo está matando, sí O sea, y está quitando la energía, ¿no? Pero vemos que a la mitad de hecho le dispara a Rombulus O sea, y creo que es la única vez Que le pegan a Toffee, ¿no? Es el único golpe que recibe en esta pelea Creo que el de Moon también lo recibió No me acuerdo ¿Cuál es la que expulsión más adelante, no? Ah, bueno, sí Ajá, creo que es el Ajá, creo que es el único golpe que recibe del comité de magia, ¿no? Ajá, o sea, el de Moon pues estaba muy poderoso, ¿no? Pero así de que en cuanto pelea cuerpo a cuerpo Este fue el único, creo Sí No, necesitamos que le pegan a Toffee así directamente Yo, de hecho, no lo congeló ¿Qué rayas? Ajá, ¿por qué no lo congeló? Ajá, pero vemos que ahí está Rombulus Está disparando Y vemos que de hecho Toffee Hace como esta barrera de energía Que manda a volar todos los cristales Está muy épico Porque, o sea, manda a volar todos los cristales Y después con la misma mano agarra y dispara, ¿no? Y, o sea, y como la pose O sea, la pose de mano Sí, la mano me dejamos Voy a matar a todos Sí, o sea, esta pose de maldad O sea, de toda esta mano aquí Así como de superioridad, ¿no? Así como Acá, no manches Y la cara, ¿no manches? Maldito Ya sé, o sea, se está levitando Y como, ¿qué rayos? Entonces vemos que de hecho, mientras tanto Lekmet empieza a revivir a Hekapu Y es así de, ok, ok Tiene el poder de revivir Ajá Eso no lo sabíamos Sí, que está muy padre Que, o sea, por eso fue también Lekmet, ¿no? Porque él no pelea O sea, se nota que no Ni siquiera le entró Para pelear contra Toffee Pero sí fue para curar, ¿no? Entonces, esa es su función Dentro del comité de magia En cuanto peleas, ¿no? Ajá, es como el curandero Como el médico, el doctor ahí, ¿no? Y ya, pero vemos que Hekapu Está como un poco debilitada Y de hecho, de repente Cae Rómulus, ¿no? También en el piso Así como, no, Rómulus Y vemos que la empiezas a absorber Y como, no, Rómulus, no Porque Rómulus es un amor No puede ser Sí, es muy lindo Pero bueno, mientras Hekapu Empieza a pelear Vemos que de hecho Lekmet también lo empieza a revivir Y dice, oh, nada mal Nada mal, Lekmet Te estás, te estás forzando Sí Y de hecho vemos Que Rómulus le comenta Que Lekmet no puede continuar Haciendo eso Sí, y esto está muy curioso Porque todavía no sabemos Muy bien cómo funcionan Los poderes de Lekmet Pero con esto Nos da a entender Como que él da un poco De su vida, tal vez Para revivir A las demás personas Entonces igual y por eso Está más anciano ¿No? Entonces nos procuramos En el análisis Sí, precisamente Porque vemos que aquí Ya está como que Cansándose Ya se está sudando Ya las últimas Ya no puedo otra más Porque se revivió a sí misma ¿Verdad? No manches Y vemos que de hecho Hekapu sigue peleando Contra Toffee Sigue ahí en la pelea Se clona Algo que vimos En Running with Scissors Como nada mal Y de hecho Vemos que saltan Todas las Hekapu Le empiezan a tijerear Y a bajear Como el Brian No manches No manches Como la prisión Y vemos que de hecho Toffee O sea, eso no es Nada para Toffee Porque agarra Y hace este Disparo de energía Y manda a volar Todas las Hekapu Y las derrota O sea, a Marco Le tomó 16 malditos años Pero tal Eran más Hekapus Pero igual le tomó 16 años Y aquí a Toffee Con unas dolas Y que no manches En un instante O sea, no puede ser O sea, no ¿Qué rayos? Me da risa Porque hay unas Hekapus Como que están dormidas Y así como Pero bueno Y vemos que de repente Le empieza a absorber la magia También a Hekapu A Rombulus A los dos al mismo tiempo No, ya está acabado Otra vez O sea, sí Y le quitó la magia Otra vez Los mató dos veces Sí, pues Los mató dos veces Y vemos que de hecho Lechmed se queda viendo a Moon Y ve que todavía está Moon Él ya está muy debilitado Se empieza a arrastrar un poco Y apenas con su presuña Le toca el dedo a Moon Y vemos que la revive La revive Y así No, no puede ser Ya está haciendo manches Sí, ya está arriba Ajá O sea, como no La salvaron Estaba espantado por Moon O sea, no ve Ella estaba bien muerta Al momento Entonces así ¿Qué rayos? ¿Qué va a pasar con Moon? Pero bueno La revive, ¿no? Ajá Pero vemos que de hecho Lechmed ya está en sus últimas Dio el viejazo en esta Sí, ya está todo viejo Me da cosa Porque como que le quiere decir algo, ¿no? Ajá O sea, eso Ve, pero no se lo entiende Sí, le dijo algo Pero pues todavía no lo entendemos Y vemos que se desvanece ¡No! Y se muere No manches No puedo creerlo Porque o sea, ni siquiera como que Nos habíamos acercado tanto a Lechmed Ajá Pero aún así nos dolió O sea, nos dolió que se haya muerto Y luego, o sea, como murió Así con la mano extendida No El drama, no manches El drama, no, no Y además O sea, se murió bien O sea, no se murió como los otros Que todavía estaba como su cuerpo Y los pueden revivir Este sí hizo polvo O sea, manches No, ya está bien perdido Y bueno, de hecho Vemos que de repente Sale Toffee, ¿no? Y le habla así como Hola Moon Y así como Oh manches Lo que queremos leer O sea, Moon contra Toffee Queremos que hubiera acá Revelaciones Como que ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué me fue el dedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me fue el dedo? Exactamente, revelaciones Y vemos que de hecho Toffee le comentan así como De ha pasado mucho tiempo Moon Y vemos que hacen Vemos que hacen acercamiento A la mano Sin el dedo De Toffee Sí, no manches O sea, maldita sea Obviamente Toffee le tiene Este rencor a Moon, ¿no? Porque sabemos que fue Ella la responsable De que no tuviera el dedo Aunque no sabemos De qué forma le afectó a Toffee No tenemos idea Por qué Hay tanto drama Con ese dedo Ah, ya sé No sé qué significa O sea, hay algo más ahí O sea, algo que le quitó Como sus poderes No sé, algo ¿Quién sabe? Hay algo con ese dedo Porque no puede ser Que nomás Es como Ah, ya no tengo mi dedo Y ya O sea, no puede volver a ser Significa algo más Ajá Entonces como No sé, no sé Y vemos que de hecho Moon Cuando ve que no tiene dedo Se da cuenta que es Toffee Y así como Toffee Toffee Y las pupilas bien pequeñas Entonces, que no manches Regresa a este maldito ¿Verdad? Sí Y de hecho De volada Empieza a dispararle Vemos que salta Entra en estado de libertad No manches, no manches Moon es ya con todo O sea, super Saiyajin Se prende Y vemos que no O sea, empieza esta pelea O sea, Moon Mi libertad Toffee Con el cuerpo de Lugo Con la varita O sea, qué rayos O sea, yo nunca imaginé Nada de esto Vemos que Toffee Empieza a disparar Así como este rayo de energía Moon lo está esquivando Yo creo que este rayo de energía Le iba a quitar otra vez la vida A lo mejor Ajá Y vemos que Moon está disparando Vemos que agarra y dispara Con estas seis brazos Que tiene No manches Todo, todo Pero vemos que de hecho Toffee Retiene todos estos disparos Con este escudo Y se los regresa No manches Se los regresa O sea, no puedes tocar a Toffee Es imposible Vemos que Moon De hecho, empieza a esquivar Sus propios disparos Lo cual está muy poderoso Y vemos que dispara También otra vez Toffee lanza como esta Como rama Esta como planta gigante Y vemos que de hecho Agarra Moon con esta planta Así como de wow O sea, esto me gustó Porque vemos que También puede crear otras cosas Que no sean solamente Como disparos de magia Ajá También puede hacer como cosas físicas Como plantas y todo Como wow ¿Qué onda con Toffee? Puede hacer de todo No, no mentes Y vemos que agarra Me gusta porque O sea, agarra Moon La jala Pero al mismo tiempo Como que suelta ¿No? La planta Y vemos que se la acerca Moon Y le dispara ¿No? Le va para disparar Pero antes de que le dispare Antes de que le dé Vemos que Moon hace Como esta espada Májica 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 Y bloquea el disparo Vemos que No manches Estuvo cerca Estuvo cerca Y de repente Vemos De la nada Vemos que los dos Tienen espadas Y empiezan a chocarlas Y empiezan a flotar Y volar con espadas Como que está pasando aquí No puedo creerlo O sea, esto está tan tan épico Que si veo esta imagen Antes de ver el capítulo Digo Esto es un fake No manches O sea, que rayos Sí, o sea, que rayos Está pasando aquí No, no Muy hype Y vemos que de hecho Toffee agarra Y le da un espadazo Tan fuerte Que rompe la espada De Moon Le rompe su espada Rompe la espada La tira Y vemos que está en el piso Derrotada O sea, no Ni Moon puede contra Toffee No puede Está muy muy poderoso Vemos que Toffee ya Levanta la espada Está a punto de ganar Ya la va a matar La va a matar Yo creo que Sí, no Yo creo que Toffee sí iba O sea, sí quería matar a Moon O sea, como de verdad Y se la escapó Porque yo pensé que Como que era parte del plan Y todo Pero no, o sea Sí tenía la intención de matarla Sobre todo en esa escena Al menos que sí ya La quiere matar Como no manches Pero vemos que Moon Se cansa a salvar Hace como esta buena energía Yo creo que como sus últimas fuerzas Ya que se muera este maldito Sí, y lanza esa buena energía Se la lanza a Toffee Vemos que explota Parte del templo de los monstruos Se está derrumbando todo Y eso le sirve como distracción Para poder escapar Vemos que pierde su estado de libertad Ya no tiene la forma de libertad Ya está bien cansadísimo Está bien cansada Salva todo el comité de magia Me gusta porque O sea, como que Rombulus tiene todo el rombo negro Todo eso es su hoja Ajá Porque pues es su hoja Ajá Me gusta eso Vemos que de hecho Rescata a Lechmet Lo cual es muy interesante Porque, o sea Como que nos da a entender Que lo va a revivir, ¿no? Sí, nos da esperanzas De que vaya a volver Lechmet Porque, o sea Estás en una situación de peligro Toffee en cualquier momento Puede volver Y tienes que salvar a tus amigos Salvarte a ti mismo Y que te regreses Nada más por los restos De alguien que ya está muerto Que ya ni siquiera va a regresar Pues como que no No queda En esa situación no queda Ajá O sea, es como objeza Como la prioridad, ¿no? O sea, salvar a tus amigos Y te vas Y pues ni modo con Lechmet Pero, ¿no? O sea, como que está la posibilidad De que Lechmet los pueda revivir Igual, igual Entonces Moon tal vez Sabe cómo revivirlo O si no Como que ha de pensar Pues igual y con esto Puedo revivirlo más adelante Descubro la forma, ¿no? De poder Ajá Lo mejor queda la pequeña esperanza Y estaría bien padre que O sea, está la teoría De que Lechmet da su vida Cada vez que revive Entonces, ahora que lo revive A Moon que esté más joven, ¿no? Ah, sí, estaría bien padre Porque, o sea Saldría como Baby Lechmet Ok, estaría bien hermoso Como Groot, ¿no? Cuando revivió Groot Y salió como Bebé Groot Así que estaría Baby Lechmet Baby Lechmet Y vemos que sale Toffee, ¿no? Sale Toffee No está muerto Sale del hoyo Y como, no manches Y de hecho, ya Moon Nos va a ser así Vámonos, ¿no? Ya, vámonos Vamos a escapar Pero Toffee le comenta, ¿no? Antes de que se vaya Así como le dice Oye, Moon Dile a Star Que vengo por mi dedo Y vemos que hasta pone la mano así Y muestra su dedo O sea, quiero mi dedo de vuelta Pero, o sea Esto también se puede interpretar Como una amenaza hacia Star, ¿no? Que o sea, el dedo es nada más un pretexto De alguna manera sabe que Star lo tiene Entonces le dice Ey, voy a ir por tu hija, ¿eh? Sí, o sea, sí Que de hecho es lo que yo creo que más espantó a Moon Porque vemos que Moon se queda así Con esa cara de Oh, no manches Star está en peligro Sí Y de hecho, más adelante va Y precisamente hace todo lo que hace, ¿no? Sí, precisamente por lo que le dijo a Toffee Entonces como que O sea, está amenazando a su hija Sí Y luego no me queda muy claro Qué onda con el dedo O sea, si de verdad es tan importante Porque, o sea Si todo este plan es para conseguir su dedo O sea, como que está muy raro Muy elaborado Porque Sí, porque ahorita ya perdió casi todo su cuerpo Ajá O sea, de entrada nada más tiene su mano Y su mente está como en el cuerpo de Ludo Y su dedo está en la varita Entonces como Está todo destasado Ajá Está todo No manches O sea, el dedo sí tiene que ser algo importante No es nada más un dedo y ya Sí Es algo diferente, sí Ajá Pero no sé, o sea, como Está en todas partes Toffee ya O sea, no tiene ni cuerpo Está como en tres lugares al mismo tiempo Toffee Qué rayos con Toffee, no manches Pero bueno Y ya vemos que música ha sido o no puede ser Y después cambiamos a la historia de Star Es decir Ay, ese bajón Ya sé O sea, yo estaba Ay, no Sí, muy, muy anticlimático Porque toda esa parte de Star Como que no pasa nada De hecho, creo que a muchos les interesó Esta parte de Star y Oscar Y como que O sea, esta parte O sea, el problema de este capítulo Es de que el clímax Está como en el minuto 15 Y también quedan como otros cinco minutos Que no pasa nada De algo muy leve Y luego hay como un pequeño clímax Cuando es la parte donde Star y Marco Pero como que Yo siento en lo personal Que ese clímax donde Star Le confiesa a Marco No es igual que el clímax No, o sea Hasta lo del comité magista Está acá Y lo del Marco Está por aquí No, no le llega Para nosotros Porque nos gusta la historia Pues yo creo que también Para los que lo usan El de Starco Como que no estuvo tan bueno Pero bueno, no sé Cada quien, ¿no? Su opinión Pero sí, la verdad Se nos hizo como muy anticlimático Esa parte Como que hubiera sido mejor Como que ahí les faltó Un poquito como en la edición O como en Cómo estructurar la historia Porque no está mal Que nos vayamos De una historia para otra Pero como que La historia de Star Se quedó muy, muy estancada Como que no había nada No subía Sí, sobre todo comparada Con la historia de la varita A ver, sí Y como que le faltó subir, ¿no? O sea, sí hubo algo padre Al final Pero como que le faltó todavía más Así como que fuera subiendo Y subiendo, subiendo Hasta que llegara eso, ¿no? Vemos que de hecho Aquí está Star Le está hablando a Oscar Le comenta que tiene la varita, ¿no? Le enseña este hechizo Que ha estado trabajando en él Que es nuevo Y bueno, ya de hecho Algo que me gusta Es de que vemos que Oscar Le comenta, ¿no? Que o sea, por favor O sea, eres muy genial, ¿no? ¿Por qué no hemos salido antes, no? Y vemos que Star le dice Que pues ha estado muy ocupada Le dice Oscar Ah, sí, con tu amigo ese ¿Cómo se llama? Mango Como, ese es Oscar A mí me molesta Oscar Que sea tan despistado Como que sea tan Desconsiderado Con las demás personas Porque pasó un tiempo Con Marco O sea, ya tuvo como Su propio capítulo Con Marco y Oscar solos Ajá, el de la bicicleta esa, ¿no? Ajá, el de Star on Wheels Se llama Y de hecho Star le dice No, o sea, se llama Marco Y Oscar sigue diciéndole mango O sea, ya le dijimos ¿Cómo se llama? No manches O sea, como una falta de respeto Que no te estén escuchando O que no te pongan atención Ajá Tenemos menos tiempo Para salir juntos Etcétera Y vemos que de hecho Oscar le comenta Ah, bueno, pues yo puedo Yo creo que puedo ser Un buen mango ¿No? Y así como de O sea, tomar el lugar De Marco, ¿no? Y estar así de que Ah, sí, tal vez Pero o sea, si no más No llegas ni a nuestras rodillas Sí De hecho, o sea Vemos a estar Que no está como Tan segura de eso Y es algo que me gusta Porque o sea Creo que toda esta escena De Star y Oscar Es como precisamente Para eso Para que Star se dé cuenta Que tiene como Otro posible Marco Por ahí Así como Alguien más Alguien que puede ser Como otro interés romántico Para ella Pero como que No es lo mismo La verdad No es lo mismo para Star Star no está como muy Es como no, o sea Marco no es más ayuno ¿No? Sí Entonces ya Vemos que llega la policía Esta parte está bien padre Es padrísimo Esta parte comedia Vemos que llega la policía ¿No? Y de hecho Les regaña a los niños Porque están haciendo la fiesta Y uno le dice así como Sí, nunca le he ido Ni hebra mi vida Y el policía se enoja Se enoja un buen Este policía Que de hecho Ya lo habíamos visto En el capítulo Storm de Castle Final de temporada Vuelve a aparecer Se enoja Me da muy de gris Esta actuación Pero me encanta Porque las otras dos veces Que lo vimos En el Storm de Castle Ingenious Está como que muy relajado Como que no le importa el orden O sea Como que hay estos policías Corruptos, flojos Que como Desinteresados Ajá Ahí no me hablas ¿No? Pero aquí está Enojadísimo No manches Hasta la voz La tiene quebrada Sí Todo con gallos Y todo Me da muy de gris Estuvo muy buena Esta actuación Sí Pero todo en cuanto a la voz Ajá Y entonces ya vemos Que Oscar le comenta Que bueno Pues yo creo que podemos Tener un buen verano juntos Así de cosa Como que ahora Oscar va a ser el nuevo marco Y van a tener aventurillas Y todo ¿No? Pero igual Estar es así como Ajá Sí Dándole al avión ¿No? Sí O sea como ya Me lo quiero quitar de encima Vemos que no está Para nada interesada en Oscar Y vemos que de hecho Llegan sus compañeras ¿No? Y le comentan así como Wow Eso fue un buen trabajo Buen trabajo Nada mal Ahí Ligándotelo Y toda la cosa Pero no sé Yo siento que O sea sus amigas Se lo dijeron Como esperando que Estarse olvidada de Marco Como diciendo así como Bueno Oscar no tienes Oportunidad con Marco Entonces mejor distráite Con alguien más Y lo están elevando Más a Oscar Pero pues en realidad está como que no No sé Vimos que como que no le gusta mucho Esa idea De hecho ni está convencida Porque más adelante comenta Dice Creo que tengo Estoy enamorado de Oscar Escogí O sea Está tan convencida De que bueno Oscar Oscar no Ajá Pero como que en realidad no Se está forzando Vemos que está Jackie y Marco Están como ahí Incontentos Están jugando Me gusta ver Porque eso como está padre Vemos como se están así como Aventando como comidas O se están llevando bien O sea como Es tan puro esto Sí Es hermoso Y vemos que también Marco de hecho Le empieza a jugar con Jackie Que están haciendo Lo que le había pedido Que comieran pizza nuggets Ajá Ajá Entonces están ahí comiendo pizza nuggets Y aquí se ve Ah ahora a mí no Pero ay Esta es una como Como me dolió de verdad Maldito Maldito Marco Es un maldito Sí Porque de hecho vemos que Marco Le está a punto de dar de comer a Jackie Pero llega a Sarno Y Marco se queda así como el Star Y la deja con la boca abierta La deja ahí sola Como Esa es una falta de respeto ¿Qué te pasa? O sea mínimo Oye Jackie Espérame Ahorita vengo O sea voy a hablar con la Star Y Jackie Ah que no me acuerdo Pero no La dejó ahí esperando ¿Es como? Sí O sea No Es un grosero ¿Qué le pasa? Ya sé ¿Sabes a qué me recordó? En el capítulo de Bombón De Birdie Clamp Cuando levantó a Star ¿Estás bien? Y como si Y se va Sí Y va con Jackie Ajá Y va con Jackie Ahora le pasó al revés Ajá Pero sí no Qué mala onda O sea Marco Ya fue grosero Primero con esta Cuando le dije Eh amiga O sea Lo está frenzoneando Sabiendo que le gusta No manches ¿Qué te pasa Marco? Y ahora con Jackie O sea ¿Cómo se los puede ligar A las dos? Siendo tan groseros Es un grosero Eso no se hace La verdad es muy mala educación Pero bueno Vemos que Marco y Star Se encuentran ¿No? Y los dos empiezan a hablar Así como Ey tenemos que hablar ¿No? Y hasta está padre Porque Star de por sí Ya tenía esta iniciativa Desde el inicio del capítulo Ella quería hablar con Marco Pero no le salió Y vemos que Marco También empezó a tener Esa iniciativa por Jackie Y por su padre Que le dijo Oye tienes que hablar Con esto ¿No? Y todo Entonces vemos que se van a un lugar Un poco más privado Ya están comentando ¿No? Star le comenta Que se ha dado cuenta Que las cosas son diferentes O sea que no le gusta Que todo eso esté cambiando ¿No? O sea quiere que su relación Esté como solía ser antes O sea como de amistad Ajá Como de un amigo Y todo era perfecto Todo estaba en su lugar Como tenía que ser Ajá Y nada así como raro Y de hecho Marco Comenta que también Él quiere que todo sea como antes O sea pura amistad Donde nada raro Nada Ajá Pero vemos que Marco Precisamente está todavía Con la duda ¿No? Y le comenta Oye pero de verdad O sea ¿Te gusto o no te gusto? O sea Como ¿Qué onda? Y me gusta porque o sea Marco está como nerviosa Y hasta después de que lo pregunta Como que voltea a ver al piso O sea como que no puede hacer contacto Sí Hablando de ese tema En un momento Ajá Pero vemos que de hecho De hecho Star le dice que no Dice no Está enamorado de Marco Y decide Ay Star Lo olviden Sí o sea porque eso nada más Va a lastimar a Star O sea eso nada más No o sea eso no está bien Tienen que decirle Y vemos que Star le dice que no Y que solamente quiero que sean amigos ¿No? O sea que se queden como amigos Y entonces dan un abrazo Palita O sea esos abrazos que matan ¿No? Que hacen sufrir nada más Sí Están sufriendo por dentro Bueno o sea Debe estar como feliz Porque ya regresaron las cosas a la normalidad Pero también así como de Pues así no lo puedo tener Pues sí Y de hecho Algo que me gusta es de que Marco le dice como Bueno vamos a olvidar ese día de la canción Y está así como de Ay Dices no sé qué es ese día Dice Suena muy horrible ¿Qué es eso? Ajá Me gusta porque como que aquí ya parece Que las cosas regresaron a la normalidad ¿No? Sí ya actúan como si nada hubiera pasado Y como si ya se llevan así Una y otra vez así Está padre Hasta Me da risa porque nada más duró como dos segundos Porque Vemos que Star suda su habitación Abre la puerta Y se encuentra con ese portal extraño Ese portal que lleva Muni ¿No? Y vemos que de hecho atrás En la parte de atrás Está su madre ¿No? Súper creepy Sí no manches Y nos atrasa la puerta Esperando que entre De hecho no sé si O sea no sé que es esa puerta Si es la puerta en donde entró Star O si es la puerta del closet Yo pensé que era la puerta del closet Lo cual estaría padre Ajá No estoy muy seguro Pero bueno Vemos que está Muni en la puerta de atrás Ni siquiera Madre Y vemos que Muni le comenta que o sea Estamos en peligro Y tenemos que irnos de la tierra Ajá Sí ya se nos suelta Sí Pero vemos que De hecho está Está enojada Está enojada Y le dice que no Que ella no quiere irse Sí y esta parte No a mí Sí me enojé muchísimo Con Star Porque o sea Se pone demasiado grosera Con su mamá Le empieza a gritar En vez de por sí me choca Que los hijos Estén gritando a su mamá Porque o sea Es tu mamá no manches Tienes que tener respeto Y aquí le empieza a gritar O sea Y la está viendo Que está con su traje de guerrera Está despeinada Está toda sucia Y ni siquiera le importa Oye mamá ¿Qué te pasó? Está bien No le vale Ni siquiera se fijó en eso Exacto Star es muy egoísta La verdad Es muy egoísta Es el problema Que tiene el personaje De Star O sea Como el protagonista Es que es muy egoísta O sea Yo lo primero que hubiera dicho Es como Oye mamá ¿Qué onda? ¿Por qué estás así? ¿Algo pasó? O sea Si la ves como lastimada Sucia O sea Como Estás bien ¿Tengo que estás bien? Y aparte O sea Star se pone así con su mamá Después de haberla quemado Enfrente de todo Mewni O sea No manches Si yo hubiera hecho eso Yo estaría así Que súper arrepentida De que Mamá Lo que tú quieras No manches O sea Hice algo horrible Te afecté demasiado Ahí sí Odié a Star De verdad Me cayó muy muy mal aquí Sí Y ajá Exactamente Y vemos que de hecho Star está muy enojada Dice que no va a cambiar de parecer Y de hecho también O sea Me gusta ver aquí Como Moon también se molesta ¿No? Y de hecho hasta le grita Así como ¡Está! Así como Ya o sea Ya Aplácate ya Ajá O sea Despierta ¿No? O sea Ya bájale O sea Es que Está padre Porque hemos visto que La relación entre Moon y Star Es como complicada ¿No? Tienen problemas No se llevan muy bien Y como que Tienen ahí como ciertos complejos ¿No? Ahí Y vemos que aquí como que Se demuestra ya así por fin O sea Estas miradas Están enojadas ambas Sí Y todo lo que ha pasado Moon ¿No? Entonces me gustó Pero vemos que Moon O sea Es muy tranquila Entonces vemos que Como que otra vez Pone normal Y le dice como Toffee ha regresado ¿No? Y me gusta la expresión de Star Porque vemos que como Se sorprende ¿No? Corre un buen Las pupilas O sea Está enojada Y después se crece como No Toffee Eso no está bien Sí Entonces me gusta De hecho me gusta mucho Como se le hacen chiquita Las pupilas ¿No? Se le contraen Y expresa muy bien Como la sorpresa ¿No? De que O sea Yo creo que está bien Ni se acordaba de Toffee Yo creo que no Ajá Pero bueno Y entonces aquí viene Lo que todo el mundo espera Vemos Que Star va Baja Y de hecho Va por Marco Porque tiene que hacer algo ¿No? Le dice que necesita dos minutos Va por Marco Y grita ¿No? ¡Marco! Así Es una sonzada Ni siquiera necesario Que hiciera eso O sea Bien puedo bajar la escalera Y ir por Marco Y oye Tenemos que Tengo que hacer otra cosa ¿No? Oye Marco Vamos a hablar en privado Ya va Y oye ¿Sabes qué? Tiene que gritarlo Todo el mundo Sí Pero bueno Es una caricatura Y tiene que ser súper dramático Entonces Va Está y le grita ¡Marco! Así todo dramático Marco voltea Como ¿Qué? ¿Qué onda? Y todos dicen ¿Qué? Ajá Y todos así Entonces vemos que Marco Es así como de Oye ¿Qué sucede? O sea Todos están mirando ¿No? O sea Como ¿Qué pasa? Ajá Está un poco nervioso Marco Vemos aquí Toda la gente Ya se hizo la bolita ¿No? Ya la bolita Sí No me chisme acá Ajá Y vemos que Star le comenta ¿No? Que dice Bueno es que la verdad Es que tengo muy poco tiempo Y que todo eso va a ser muy muy raro ¿No? Porque pues o sea Son como muy buenos amigos Son mejores amigos Y todo Y así de No manches Yo cuando empecé a escuchar todo eso O sea Ya Ya está pasando O sea Sí O sea Está pasando Está pasando O sea No puedo creerlo Pero está pasando Está muy emocionado Y vemos que de hecho Star Marco le dice así como de ¿Qué pasa Star? O sea Dime ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí Porque o sea Acaba de decirle que todo estaba bien Ya como amigos El verano No sé qué Y de un minuto a otro Oye Marco Es que pasó algo Ajá Está preocupado Marco Así como ¿Qué pasa? O sea ¿Qué sucede? Y vemos que Star le dice así Dice Es que Es que Y Marco así como de ¿Qué? Dime El suspenso El suspenso Y Star le dice que En verdad está enamorada de Marco Y como no Se le confesó Se le confesó Habíamos pensado que se le iba a confesar Pero nosotros pensamos que en Face the Music Ajá Creímos que eso iba a ser lo que se hiciera raro en la relación Ajá Pero no De hecho fue lo de la canción Entonces como que medio Más o menos lo predijimos Más o menos Ni del todo Ajá Así que Pero bueno Se le confesó Y así de Oh no manches Y de hecho algo que me gusta Es de que vemos las reacciones de todos Pero también vemos aquí La de Yana Y vemos la de Jackie Y o sea Vemos esta cara que tiene Jackie Así como de ¿Qué? Ajá O sea también le tomó por sorpresa Yo creo que Jackie no sabía ¿no? Sí Porque Marco le dijo Que las cosas están raras con Star Y que le iba a platicar todo Pero como que Yo creo que además le comentó que Como que tenía ahí un problema ¿no? Pero no le dijo qué problema Sí No le dijo exactamente qué pasaba Y Jackie pues no le preguntó Así que bueno No quiere decirme Pues está bien Es cosa muy íntima de él ¿no? Pero yo lo apoyo cada afuera Ajá exactamente Entonces vemos que ya Jackie Por fin se da cuenta Está como No manches Está sorprendida Qué rayos Pero no se ve como enojada No se ve molesta No No se ve celosa Digámoslo así No, no creo O sea lo sorprendió como a todos Pero es que como Jackie Tiene esa actitud tan relajada Se ve que es muy comprensiva Que no hace cena hasta acá Ni es celosa Entonces yo creo que Pues no se va a enojar con Marco Porque pues no es su culpa O sea Le gusta estar Y Marco no lo controla Ajá exactamente Entonces O sea yo no sé O sea falta ver O sea como se desarrolla En la tercera temporada Pero por el momento A mí me da a entender Que Jackie no está celosa Que no va a haber ningún problema Con Jackie Él ya lo sigue a salvo Pero quién sabe O sea ¿Quién sabe? Sí, quién sabe Es cuestión de ver Y entonces me gusta Porque Jackie no está así como No manches Jackie De hecho durante toda esta escena Jackie no está como volteando A ver a Jackie Sí, sí El tabú en el chisme Sí, pues no manches Y de hecho aquí me gusta Porque Ponyhead dice así como de Oh dice yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Ajá y me gusta Porque vamos a estar fan 3 Así toda como Y de hecho vemos que Se queda así como de No puede ser Como No voy a estar con O sea que estoy súper emocionada Y vemos que se desmaya No manches Me da una risa Porque se desmaya No manches Se murió Ella es Starco Sheep Pero nos ve como que Oh Starco Le encanta a ella Sí, ella sí Estima a Starco Y vemos que se desmaya Y de hecho ya vemos que Estad le comenta Si pensaba que no tenía Esos sentimientos Iba a dejar de sentirlo Pero que no Que no ha sucedido así Y dice que la verdad Es que el papá Tenía que dejar la tierra Y que tal vez para siempre No manches Yo no sabía Que iba a ser para siempre Yo pensé que iba a ser Nada más en lo que Resolvían lo de Toffee Baja y ya después regresa Pero no Parece que es para siempre Es decir ok O sea eso estaba como Medio importante Y vemos que Esta ley dice Que o sea Yo no me podía haber meído Sin haberte dicho la verdad Lo cual está padre Porque o sea Si no le hubiera dicho la verdad Ya está en el Múnich Como que te llega ese Como remordimiento Ese arrepentimiento De que Ay Mejor lo hubiera dicho Mejor lo hubiera confesado Que hubiera pasado Sí, sí ha pasado A mí me ha pasado Entonces vemos que de hecho Está O sea como que Todo de una forma muy madura Y o sea como que fue Y dijo No pues tengo que decirlo Porque si no voy a tener Esta cuestión ahí Como que me va a estar molestando Allá en Múnich Entonces estuvo muy padre Eso que haya hecho Star Y de hecho Ya vemos que Star Así como de bueno Ya me voy Y se va llorando Pero bien dramática Se va corriendo Adiós a todos Y se va corriendo Así como telenovela mexicana Ah ya sé El drama El drama Sí nada Y además porque Marco Después va así como Está Lo persigue Que de hecho Yo creo que aquí fue Donde a muchos Les llegó El capítulo Creo que a muchos Les gustó como esta parte Donde está como que Ella se despide Y se confiesa Toda esta pequeña escena Bueno a mí en lo personal Como que no me gustó tanto O sea Sí estuvo padre Pero yo creo que sí O sea si Star Me hubiera robado un beso O algo así No manches Me hubiera vuelto Ajá O sea como no manches Sí yo dije Ahorita en cualquier momento O sea una vez O sea yo no quería O sea yo creo que Más bien O sea como que Como un beso robado Como que Marco No quería Ajá Bueno o sea como que No lo esperaba Ajá Ajá Pero no Vemos que Star Se va a noves Y como que Y como que estuvo Como meh Pues más o menos Ya se fue Está Me da risa Porque vemos a Star Fan 13 Toda muerta Sigue muerta Ay lo estorco De hecho que triste Porque Star Fan 13 Se va a despertar Y él no va a estar Sí no manches No puedo despedirse de ello Y yo quiero saber Que onda con Star Fan 13 Quiero saber O sea ya que Star no esté en la tierra Que va a hacer Star Fan 13 Se va a poner loca Se va a volver loquísima Me necesito su Star Ya sé Pero bueno Y de hecho Precisamente vemos Que Marco va por ella Y algo que he notado Mucho en los comentarios Es de que dicen Que Marco va por Star Porque ah O sea como que A él también Le gusta Y va a confesar Sus sentimientos también ¿No? Como o sea También te amo No sé Algo así Están pensando Pero de hecho no O sea más bien Póngase a pensar O sea tu mejor amiga Se dice que se va a ir Para siempre Para siempre Y sin explicación alguna O sea Marco tiene Muchas preguntas O sea como Oye ¿Por qué te vas a ir? O sea ¿A dónde vas a estar? ¿Qué sucede? ¿Estás en peligro? ¿Qué rayos? Necesas ayuda Etcétera O sea Marco está preocupado Por estar Porque se está yendo De la nada Sin explicación alguna ¿No? Entonces es eso Más que nada O sea Marco quiere respuestas No te puede decir O sea no puede estar Como un año ahí En la casa Y de repente irte Como de la nada Sin avisar Sin explicar O sea como No eso no está bien O sea así es como que Muy lógico que Marco hiciera esto O sea hasta sería raro Que lo hubiera dejado Y así Ah espérale Ajá No manches Marco No es como mejor amiga Sí exactamente Es como oye Star ¿Qué pasa? Entonces vemos que de hecho Marco va corriendo Atrás de Star Y vemos que aquí La cámara se detiene En Jackie y en Yana ¿No? Y vemos que ellas También están impactadas Una vez más O sea las expresiones De Jackie no son como Pues nada fuera de lo normal Ajá No está enojada No tiene otra mueca Está sorprendida Como todos los demás Ajá Ajá Y ya vemos que de hecho Está en la habitación De Star Sale esta luz Así es de magia Vemos que Marco Abre la puerta Y se da cuenta Que la habitación De Star Está desapareciendo No manches Lentamente Y así de Órale Guau O sea como que Está regresando A la normalidad Todo Y de hecho La cámara se deja Y vemos que la torre Que en donde estaba Está También se empieza A desvanecer Y ahí acaba el capítulo Y así de Guau No manches El cliffhanger Ese continuará Ese ¿Dónde lo dejaron? Sí no manches Lo dejaron para que Quieras la tercera temporada ¿No? De hecho sí La verdad Me van a decir cruel Pero La verdad Me hubiera dado un buen En la canción del final Porque o sea La canción habla De que el planeta tierra Y que mi hogar Y que no sé qué Y aquí ya se va No manches Sí me da un buen De risa eso Sí La ironía Acá Y bueno La verdad En este capítulo Yo vi muchos Demasiados comentarios De los Starco Shippers De que ya El Starco es canon Que el Yarko murió Y que no sé qué Estaban celebrando Pero yo no entiendo Qué rayos están celebrando Porque o sea Esto pasó lo mismo Que pasó en Just Friends En Just Friends Todos estaban bien tristes Porque el Starco murió Y no sé qué tanto Ajá Pero aquí es lo mismo O sea Star sigue enamorada De Marco Y no se ha visto Que a Marco Le gusta Star Sí O sea Hasta se mostró Bien enamorado De Jackie aquí Sonriendo Jugando con ella Ah ya sé Cuando le dio el beso Hubo más Yarko aquí Y no ha habido Nada de Starco En la serie En la serie De hecho en este capítulo Como que el Starco Está como más Separado que nunca ¿No? Sí Porque ahora Marco Está en la Tierra Y Star está en Muni Y también Ah También ha habido Muchos comentarios Que nos dicen Que ah pues igual Y las tijeras dimensionales De Marco Pueden Puede usarlas ¿No? Para viajar a Muni Y ayudar a Star Y no sé qué son usadas Pero O sea Puede ser Puede ser Tal vez Pero es que la verdad No sabemos Qué onda con las tijeras dimensionales De Marco Porque O sea A mí me quedó entendido Que Marco Consiguió esas tijeras Para dárselas a Star Ajá Porque se las debía O sea En el capítulo Running with Scissors Marco pierde las tijeras de Star Y entonces decide Quedarse todos esos años Para conseguir unas tijeras Dimensionales Y dárselas a Star De hecho lo dice Lo dice O sea Este par de tijeras Es para Star Y o sea Sí tiene el nombre de Marco Y sí son de ellas técnicamente Pero o sea También las que tenía Star Eran de Hekapu Por ejemplo Y de hecho Esto lo podemos ver En el capítulo Mad Magic En ese capítulo Vemos que Star saca Tijeras dimensionales De la sabre Y las que tiene Son las de Marco O sea Las tiene Star O sea Como que se las quedó ella Sí Que ya es de ella ¿No? Porque las sacas Las tenía guardadas Aquí no las tenía Marco Ajá Entonces como que Marco le regaló Esas tijeras Eso es lo que a mí Me dio a entender Sí a mí también Yo creo que es lo más seguro Porque pues sí Las consiguió para Star Y por lo tanto Marco no va a poder ir a Mew Ni por su cuenta O sea Marco ya está tapado en la tierra Ajá Exactamente Sí yo creo que Star Se las llevó A las tijeras dimensionales Y lo que estaría padre Y de hecho Lo que creo que tendría más sentido Es que Marco Se vuelva a relacionar con Star O vuelva a tener Como relación con la familia Butterfly Por parte de Toffee Porque recordemos que Toffee Mandó a secuestrar a Marco Toffee tiene como esta relación Con Marco O como que sabe sobre Marco Porque de hecho Hasta le comentó Que es una decepción Y un montón de cosas así Ajá Bien raro se puso Entonces como que Toffee Tiene ahí algo O sea Algo misterioso con Marco Y hemos visto muchos paralelismos Entre Marco y Toffee Etcétera Entonces yo creo que más bien Marco va a entrar en la historia De Star una vez más Pero por parte de Toffee Y ahorita que Toffee Está como muy poderoso Muy peligroso Yo creo que O lo va a volver a secuestrar O lo va a amenazar O va a estar subido en peligro Y Star va a tener que ir Y rescatar a Marco Precisamente Yo creo que va más o menos Por ahí Pero quién sabe Quién sabe O sea Puede que sí tenga las tijeras Y como en el mismo capítulo Vaya a ver a Star Pero estaría muy raro La verdad Que se les quedara Star Porque es como que lo más lógico Sobre todo en Mad Magic Es lo que queda También había otros comentarios Que me preguntaban Si había llorado por esto Porque o sea Todos saben que yo soy Mega Yarko Shipper Ajá Es decir que se había sufrido Porque el Starco ya era canon Pero no manches Ha habido un buen De Yarko en la serie Y absolutamente nada de Starco Porque déjenme decirles Que para que haya Starco Es que los dos se quieran Y quién nunca se ha visto Que los dos se quieran Solamente Star Pero Marco no se sabe Hasta ahorita O sea Marco se sorprendió demasiado Y ni siquiera se alegró De que Ay sí le gusto Yo quería estar con ella No al contrario Se puso mega raro Sí De hecho estaba como todo triste Como todo sacado ¿Qué le gusto? Así que no ha habido Absolutamente nada De Star con la serie Chicos lo siento Pero tengo que romperles el corazón Pues sí O sea no sabemos Si el Starco se va a hacer canon Más adelante En la tercera temporada Cuarta No sé Sí Puede que sí se haga canon Hay muchos argumentos Para que se haga canon Pero aunque sea canon No voy a llorar Porque a mí me duerta más Toffee Aunque sea canon Yo quiero la historia de Toffee Ah ya sé La historia de la barita Está muy buena Pero bueno Entonces eso fue todo Eso fue el final de temporada Estuvo pesado Todo este mes De Star contra las Fuerzas del Mal Estuvo pesado Precisamente Nos íbamos despertando Como a las 5 de la mañana Para ver el capítulo Cuando saliera Y empezarlo No y nos dormíamos Como a las A la 1, 12 Sí Para editar Y que ya estos días Estuvo pesado este mes Pero la verdad Es que estuvo bueno Estuvo muy padre Muy interesante Yo creo que este capítulo Va a traer a muchos nuevos fans A la serie Entonces va a haber Como más público De Star contra las Fuerzas del Mal Ahora De hecho hay comentarios He visto comentarios Que dicen Bueno yo no voy a estar Pero vi este capítulo Y ya me quedé picado Entonces sí O sea como que este capítulo Es como digamos El jailbreak De Steven Universe Ajá Como que puedas Por ahí se ve Y bueno ahí Los comentarios Díganos Que les pareció Este capítulo Que les pareció El final de temporada Que les pareció La historia de la varita Que les pareció El Starco Y si les gustó el video Ya saben Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Si no lo han hecho Denle click en la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Adiós